Siguiendo con el tema de Power Apps y la tendencia de aprender cosas nuevas, vamos a ver ahora cómo conectar una aplicación de Power Apps a tu base de datos de Access. Ya hemos visto cómo conectar una aplicación de Power Apps a un archivo de Excel guardado en OneDrive. Y sí, me queda muy claro, Excel no es base de datos. Pero, pudimos conectar esa aplicación con ese archivo de Excel con algunas limitantes. Y me preguntaron en ese video en donde conectamos Power Apps con Excel, cómo podemos hacerlo para conectar con Access. Esto lo vamos a ver en este video. Aquí en esta lista de reproducción vas a ver algunos videos o los que hemos llevado hasta este momento de Power Apps. Entonces, si queremos conectar la aplicación de Power Apps con tu base de datos de Access, tenemos que pasar por SharePoint para hacer ese enlace o ese puente. ¿Lo quieres aprender? Quédate en este video para que, como ya te dije, expandamos nuestro conocimiento y aprendamos más. Más de Office para ser más productivos y estar actualizados con los conocimientos que el mercado requiere. Mi nombre es Sergio y te doy la bienvenida a Excel Info. Si continúas aquí, es porque quieres seguir expandiendo tu conocimiento y eventualmente quieres una mejor calidad de vida aplicando lo que sabes. Lo que haremos entonces es una base de datos de Access conectarla a SharePoint. Aquí yo estoy en mi cuenta de Office 365 o Microsoft 365. Lo que ya habíamos visto es, aquí en Power Apps, crear aplicaciones con base en archivos de Excel. Por ejemplo, Excel Online. Vimos que también se puede crear con SQL Server. Aquí en este caso, si queremos hacerlo para una base de datos de Access, crear la aplicación con base en esos datos va a ser con SharePoint. Pero antes vamos a crear la base de datos en Access. Si tú quieres tener SharePoint, Power Apps y las aplicaciones de Microsoft 365 Empresa, una opción es probar un mes gratis, Empresa Básico, Empresa Estándar o Empresa Premium. Si es que tu empresa no tiene ya Microsoft 365. Si no, tú puedes probarlo un mes gratis. Nos vamos a Access y vamos a crear una base de datos. Damos clic aquí en base de datos en blanco y sobre esa vamos a crear una tabla. Aquí en la parte izquierda se creó una tabla con nombre Tabla 1. Doy clic derecho aquí en la etiqueta de Tabla 1. Le digo Guardar. Le voy a poner Tabla Ventas. Aceptar. Muy bien. Doy clic derecho en la tabla. Vista Diseño. Y vamos a crear los campos. Se crea automáticamente el campo ID, que es de tipo autonumeración. Después le voy a poner, perdón, le voy a poner acá, Fecha, Compra. Y en tipo de datos le vamos a poner Fecha, Hora. Aquí recordemos que estamos en Access. Creo un nuevo campo y le vamos a poner Producto, que sea un texto corto. Después le ponemos Categoría. Un texto corto. Le ponemos Sucursal. Correcto. Aquí en Sucursal voy a decirle que sea una lista para que tengamos Sucursal 1, Sucursal 2, hasta Sucursal 5. Entonces, el tipo de datos va a ser Asistente para Búsqueda. Doy clic. Después le digo aquí, escribiré los valores que desee. Siguiente. Y aquí pongo los valores que quiero que aparezcan en esa lista. Entonces le pongo Sucursal 1. Copio el nombre. Me voy para abajo. Sucursal 2. Luego pego otra vez Sucursal 3. Sucursal 4. Y Sucursal 5. Doy clic en Siguiente. Luego dice, desea limitar las entradas a las opciones. Le digo limitar a la lista para que solamente se ingresen o se elijan estos valores. Doy clic en Finalizar. Y eligiendo el campo Sucursal, aquí abajo en la pestaña Búsqueda, están aquí los valores. Yo puedo agregar nuevos separándolos por punto y coma. Entonces, vamos a tener una tabla de ID, fecha de compra, producto, categoría. Y lo que voy a hacer es doy clic derecho, le voy a decir Insertar Fila. Y le voy a decir Cliente. Para saber cuál fue el cliente que compró el producto. Y listo. Esta es una tabla simplemente de prueba. Cierro la tabla. Guardo cambios. Doy doble clic. Y aquí está mi tabla con los campos. Voy a crear valores de prueba. Aquí en Cliente le pongo Sergio. fecha, le voy a poner la fecha de hoy, que es 14 de marzo. Por cierto, es mi cumpleaños. Producto, le vamos a poner Silla. Categoría, le vamos a poner Muebles. Sucursal, aquí viene una lista. Y le digo Sucursal 3. Cierro esta tabla. Doy doble clic. Y los datos ahí están. Ahora, como queremos conectar nuestra aplicación de Power Apps con esta tabla o base de datos de Access, lo primero que tenemos que hacer es exportar la tabla a SharePoint. Me voy aquí a mi cuenta de Office 365. Me voy aquí en la parte izquierda a SharePoint. Y aquí tenemos este sitio que se llama Excel e Info. Entro y aquí es donde tenemos que crear unas listas que fungen como tablas. Voy a copiar esta liga que es mi sitio de SharePoint y me voy a Access. Me voy acá a datos externos en Exportar le digo Más y le digo Lista de SharePoint. Aquí está ya mi sitio de SharePoint. La tabla se va a llamar Tabla Ventas. Doy clic en Aceptar y se va a abrir mi sitio de SharePoint en donde esta tabla de Access se exporta como lista en SharePoint. Aquí la vemos. Dice el ID el cliente fecha de compra producto categoría. Aquí en esta lista si yo quiero agregar nuevos valores doy clic en Nuevo y aquí está un formulario para agregar los valores. Lo que yo quiero es agregar los valores pero en una aplicación de Power Apps. Entonces aquí lo que hicimos fue exportar la tabla a una lista de SharePoint. Pero si lo que queremos es que la lista de SharePoint y eventualmente la aplicación de Power Apps se vincule con una tabla de Access ahora lo que tenemos que hacer es importar la información de la lista de SharePoint importarla a Access para que la información esté vinculada y una vez que esté vinculada creamos la aplicación de Power Apps. Entonces me voy a Access otra vez en datos externos nuevo origen de datos desde servicios en línea lista de SharePoint y aquí otra vez está mi sitio de SharePoint. Aquí en la parte izquierda vienen dos opciones importar el origen de datos en una nueva tabla de base de datos actual o vincular al origen de datos creando una tabla vinculada. Voy a elegir esta opción ya que quiero hacer la vinculación entre lista de SharePoint y Access. Doy clic en siguiente aquí elijo la tabla ventas que es la lista que está en SharePoint doy clic en aceptar y listo se me crea esta tabla que es la tabla vinculada doy doble clic y aquí está la información título y ID de activación estos son campos que crea automáticamente SharePoint. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a añadir un nuevo valor aquí en Access le voy a poner por ejemplo Alejandro fecha le pongo 15 de marzo o más bien la elijo de aquí por ejemplo elijo esta fecha producto le voy a poner micrófono en categoría le pongo otros y sucursal le pongo sucursal 4 cierro la tabla me voy a SharePoint actualizo la página y se fijan aquí ya me creó el nuevo valor Alejandro ya compró un micrófono ahora lo que voy a hacer entonces es crear la aplicación de Power Apps estando aquí en SharePoint me voy a Power Apps le digo crear una aplicación acá en la parte derecha le pongo un nombre le voy a poner app de ventas crear y aquí se va a crear automáticamente un formulario de alta búsqueda modificación y baja de registros pero ahora con la información vinculada con una tabla de access esperamos a que se cree la aplicación va a tomar unos segundos porque está creando el formulario con la información vinculada y listo vemos que ya creó la aplicación con los dos elementos con los dos valores de Sergio y Alejandro en la parte izquierda vemos las pantallas que se crearon la de búsqueda la de detalles y la de edición este de título realmente no me sirve porque lo creó automáticamente SharePoint lo voy a borrar y listo de hecho aquí también este de alt id lo voy a borrar no me sirve me voy acá a la pantalla de navegación y voy a ejecutar esta aplicación aquí en la parte superior derecha vamos a crear un nuevo registro aquí estamos en Power Apps con información vinculada a una lista de SharePoint y a su vez la lista de SharePoint está vinculada con una tabla de acceso cliente le voy a poner Alexis fecha de compra le vamos a poner el día 11 y vamos a elegir una hora en producto le ponemos computadora categoría PC y sucursal le pongo sucursal 5 guardo y listo aquí está Alexis me voy a la lista de SharePoint actualizo y tiene que estar aquí el valor listo ahora me voy a access abro la tabla de ventas y listo aquí está el valor de Alexis aquí ya tenemos la aplicación de Power Apps vinculada con la información de access ahora yo puedo modificar valores como ya vimos en una aplicación de Power Apps o directamente en una lista de SharePoint incluso si tú quieres manejar el alta de registros o modificación en access podemos crear también un formulario eligiendo la tabla vinculada me voy a crear le digo formulario y se crea un formulario aquí está aquí en la parte inferior en los botones de navegación me voy acá hasta un nuevo registro que es este aquí estamos en modo edición cierro el formulario le digo que si lo quiero guardar y le voy a poner formulario ventas aceptar y listo aquí se crea en la parte izquierda doy doble clic y ahora se abre en modo edición o más bien en modo ejecución para poder modificar los valores entonces me voy acá hasta el final cliente le va a poner Johanna fecha de compra le vamos a poner el día 31 producto le vamos a poner casita casita de muñecas o casita de juguete categoría le ponemos juguetes y en sucursal le pongo sucursal 3 ahí ya se creó el nuevo valor me voy a powerapps corro la aplicación actualizo los valores y listo aquí está Johanna si elijo este elemento de Johanna y edito los valores le voy a poner juguetes para niña aquí estoy en powerapps actualizo salgo me voy a access cierro el formulario o más bien me voy a inicio le digo actualizar me voy al último registro que fue el de Johanna y ahí está juguetes para niña correcto entonces ya vinculamos nuestra información de access con una lista de sharepoint y a su vez para trabajar los valores o los registros en una aplicación de powerapps esto de que nos sirve para poder tener aplicaciones empresariales dentro de nuestra organización y hacerlas sin código aquí creamos la aplicación con base en una tabla se pueden crear desde cero si las aplicaciones no son solamente en este formato podemos crear formularios podemos crear botones y aplicaciones más robustas estas son automáticas con base en una tabla pero acá en la parte izquierda tenemos muchos elementos para poder insertar en nuestras aplicaciones en las aplicaciones podemos modificar los valores cuando se crea una aplicación desde cero aquí en la parte izquierda como les digo insertamos elementos y acá también como ya vimos en un video aquí en esta sección podemos incluso utilizar funciones de PowerFX que son funciones similares a las que utilizamos en Excel recordemos que ya lo vimos en un video de que es PowerFX aquí lo puedes ver también en este canal y si has llegado hasta aquí felicidades sabes algo más que la mayoría no sabe has expandido tu conocimiento ahora hay que seguir aprendiendo buscando más videos obviamente aquí voy a seguir publicando de este tema y otros temas para que siempre estés a la vanguardia si este video te gustó por favor regálame un like y suscríbete a este canal si aún no lo has hecho por favor comparte el video con tus amigos compártelo en tus redes sociales para que más personas aprendan de este tema y muchos más de Excel Office y Macros mi nombre es Sergio te mando un abrazo hasta la próxima